Te muero lo en la FIFA, te muero lo en la FIFA, como yo, yo, Joseph Latter, si es que estupia, al borde de la desesperación, al borde de la locura, hacerle eso a mi esposo. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Perdón que dijiste? Ubícate, oye, bebé, cutis, ¿ya? ¿Sí? Porque Luisito es mi esposo, ¿ya? Para que te lo sepas, porque él ya me mordió y él ya probó de este maracuyón. Ay, que yo te quieres, te equivocas, te equivocas, te cago a rabo, ay, te equivocas, hija mía. Tú sabes que las cosas bien claras, él se muere por la de bebé cutis, él se muere por vivir conmigo, él se muere por este cuerpo que es la muerte. Sí, se muere porque este cuerpo ya está pa'l cajón. Y te vuelvas a mí en mi cara, tonta. Ay, señoras... Señoras invertido. Vino en representación de la FIFA para anunciarles la suspensión de nueve fechas al señor Luisito Suárez por morder al señor Riqueline y se lo vuelve a hacer como soy de Camerún. No, no, no puede ser, no puede ser posible. A Luisito es mi esposo, no va a jugar más, no lo puedo creer. Y ahora, ¿quién puede hacer barra en los estadios? ¿Por quién voy a gritar? Por Dios, ¿por qué me castigas así, por Dios? Ay, 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 por favor, extraterrestre, par de astronautas. ¿Y por qué no dices astronautas? No, porque el astronauta es el... Por favor, seguridad, quítame a esta gente de aquí porque si no mi esposo no va a venir. Con mucho gusto, señora. ¡No se preocupen, jefa, que estos mutantes vuelan así! ¿Qué te pasó? Ay, estoy agripada. Ay, te lo soy. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Lo que pasa es que estos tipos nos quieren votar. Nada más porque estamos sacando la cara por Luisito. Pues soy de la prensa y quiero saber todo lo que ocurre aquí. Gracias, profesor. Lo que pasa es que Luisito ha venido a pedirle disculpas al señor Riquelini. Además, me gustan los perros, los gatos, las gaviotas, menos los sapos y menos un sapo con tiroides. Señoras y señores, esto es increíble. Luisito va a pedirle disculpas a Riquelini. Esto es de otro mundo. Es exorbitante. ¡Oh, y ahí vemos a Riquelini que llega! ¡Riquelini! ¡Riquelini! Buenas noches. Díganos, ¿qué siente usted ahora que sabe que Luisito le va a pedir disculpas? Me siento contento. Me siento feliz. ¡Adiós, Floreocho! ¡Adiós, puja miseria! Por culpa, por culpa de este flacuchento, suspendieron a mi esposo. ¡A Luisito! ¡Yo te mato, maldita! ¡Cálmese, cálmese, cálmese! ¡Cálmese! ¡Mire, mire, ahí viene Luisito! ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, mire! Llegó a mi mamá. Mordelo, se dejó toda hermana anoche. Muy buena tarde después de todo ese cargamontón que me ha hecho la FIFA... ...después de prohibirme que ingresara a los estadios por cuatro meses... ...y de suspenderme por nueve fechas. Y me sacaron del Mundial Brasil 2014. ¡Después se abuso! ¡Después de todo ese abuso que me han hecho, he venido a pedirle disculpas a mi amigo italiano! ¡No! 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 ¡Esto es increíble! ¡Esto es de Ripley! ¡Dinos, Luisito! ¿Por qué no te repetiste antes? ¿Por qué lo haces ahora? ¡Mira! ¡Mira tu amor! ¡Lo que pasa es que este momento tan hermoso, tan histórico, yo lo soñé! ¡Yo lo soñé! ¡Yo lo soñé! ¡Yo lo soñé! ¡Yo lo soñé! ¡Claro! ¡Por eso yo soñé esto! Y el día de hoy, a nivel mundial, que lo vea todo el mundo, voy a pedirle disculpas a mi amigo italiano. ¡Jajaja! 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 De parte de la FIFA, señor Luisito, le agradece su gesto y usted, Lisuito, ganó el gran premio que es la Fair Play. ¡Fair Play! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Como puro jugán,dt слово!! Eso te pasa, viejo maldito, por suspenderme y que querías que me ibas a quedar tranquilo contigo... ...hace tiempo que no como hijo… ¡Luisito! ¡ Ricito! ¿Por qué haces esto? ¡Si te vas a suprender más meses! ¿Qué te pasa? ¡Te vas a desaparecer del fútbol mundial! ¡Cállate la boca! ¡Él sabe lo que está haciendo! ¡Y a ver pues que a ese viejo le quince cobra! ¡Imagina prohibiendo el superencienso y en todas las canchas de mi juicito, ¡no puede ser posible! Dime, Bibicute, ve para acá. Sí, sabía que te mueres por mí. Bibicute, me han dicho que tienes unos buenos brazos. ¿Te gustan? Sí me gustan, pero nunca los he probado. ¡De rancón! ¡Ve a ese brazo! Casi me quedó un cojo de brazo. Luisito, ¿por qué muerdes la Bibicute y me ignoras a mí? ¿Acaso no significo nada para ti? ¿Sabes qué? Yo me voy, me siento humillada. Pero por favor, Cristian, ¿acaso tú también me vas a teniendo a ti también? Luisito, los estás mordiendo a todos. ¿Cómo es posible que te olvides de mí? Nunca he comido chancho a la caja china. Bueno, estoy esperando que me pida disculpas, brazo. ¿Eh? ¿Estás de pie? Ya no voy a pedirte disculpas de nada. De a ti ni a los de la FIFA me lo paso por la pelota. Y como dijo mi presidente José Mujica, los de la FIFA son una manga, hijos de p***. Se me salió. Publico eso. Publicalo, feo. Ya. Así que vení, Petuccini. Vení, 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 vení Petuccini. Yo no soy Petuccini, yo soy Keline. Keline, eso dijo Keline. ¿Quiere qué? Keline, Keline. Ah, eh, Nicolini, Petuccini, Nicolini. No, no soy Keline. Petuccini. ¿Por qué me pones un ramón? ¿Por qué me encanta Petuccini en la fe? No. Luisito, mi amor, ya estamos listos. Ahora somos más. Es cierto, después de mis mordidas, todos somos vampiros. Ahora soy Luisito Suárez Drácula. Ahí están bien todos. ¡Ah! ¡Sí! Un último mordicante. ¡Acá! ¡Acá! ¡A mí! ¡Acá te voy! ¡A mí! ¡Nunca vas a meter un golpe, pelotudo! ¡Depasito, dame, despasito! Acto seguido, ponen su boca encima de la boca de la víctima. Así es, así es. Escuchen bien. Y dan una soplada de acogida. ¡Cindy, cuy chactado! ¡Sí! ¡Cindy, cuy chactado! ¡Cindy, cuy chactado! ¡Presente, profesor! ¡Ahí está! ¡A mí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hasta! ¡Cindy, cuy chato! ¡A mí me ha puesto! ¡Nos va a caer mucho!